En mi debilidad Ha surgido una iniciativa que hemos llamado En clausura y se debe a que en estos días que estamos viviendo todos en este estado de alarma cada quien en su casa, en su lugar, en su domicilio pues no cabe duda que nos sentimos como en clausura en el que no podemos salir y debemos de permanecer incluso alguien me parecía que estábamos como las carmelitas así que aprovechando este espacio que nos toca vivir un tanto estrecho en algunos casos y sentimos en clausura pues surge esta iniciativa de poderles transmitir un mensaje que sea optimista, entusiasmador, esperanzador y serán estos mensajes de en clausura que les queremos hacer llegar y el mensaje de hoy es en torno al pasaje que hemos podido escuchar en la misa en la primera lectura sobre Naman el sirio que sufría de la enfermedad de la lepra son enfermedades que ahora en la situación que nosotros vivimos de esta epidemia del coronavirus nos pueden resultar como más fáciles de entender porque muchas veces las hemos escuchado y bueno, nos han pasado desapercibido pero ahora no porque estamos viviendo nosotros también una epidemia en la que pues sentimos que no nos podemos contagiar que hay que marcar distancias que hay que precaver y tantas cosas y esto nos viene a nosotros a hacer percibir en la lectura pues un mensaje yo creo que muy especial y es el siguiente Naman, el sirio, se fue a Israel en búsqueda de que alguien le había dicho de que había un profeta que era Eliseo que le podía curar se llegó hasta allá pues cargado de oro, de plata esperaba que el profeta le recibiera con muchos honores que había oraciones especiales y fue todo lo contrario fue todo lo más simple lo más sencillo manda a un enviado le dice que se meta en el río siete veces Jordán y ante esa simplicidad ante esa cosa fácil pues Naman el sirio le falta fe y dice no, no, no puede ser entonces como que se negaba y ya se regresaba a Siria menos mal que es convencido por los que la acompañaban y al final pues accede a meterse siete veces en el río Jordán y al final pues se cura de la lepra esto a nosotros nos hace ver lo que los carmelitas llaman los medios pobres que son pues estos medios simples y en este caso lo que es la fe y lo que es la fuerza de la fe entonces en la epidemia que estamos viviendo en medio de todo lo que se nos está recomendando de hacer y que debemos de cumplir pues hay algo fundamental y es la fuerza de la fe ese medio pobre que aparentemente que es la oración que es el ofrecimiento que es la plegaria a Dios como puede hacer como el profeta Eliseo que en el caso de Naman el sirio se cure la lepra y en este caso que vengamos a curarnos de este coronavirus así que mandamos este mensaje esperanzador con la lectura del día de hoy acerca de lo que es poder enfrentar la enfermedad de la epidemia con la fe y que al igual que con Naman el sirio que se vio libre de la lepra nos podamos ver libres de este coronavirus con la fe hasta la próxima edición que les mandaremos en estos mensajes de enclausura me haces fuerte en mi debilidad me haces fuerte solo en tu amor me haces fuerte solo en tu vida me haces fuerte me haces fuerte solo en tu vida Gracias.